Durante la reunión privada que sostuvo con expertos del sector cultural, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a diseñar una política en materia cultural. Con el objetivo de escuchar las voces representativas del amplio y vital sector de la cultura de México, Peña Nieto dialogó en privado con intelectuales del país como el historiador Miguel León Portilla y Rafael Tobar y de Teresa, así como la directora general de ConArte, Lucina Jiménez López, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, Jorge Sánchez Sosa, el compositor Mario Lavista Camacho, la física y astrónoma Julieta Fierro, el filósofo y poeta Jaime Labastida Ochoa y el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma. Peña Nieto afirmó que reconoce a la cultura como motor de desarrollo económico, por ello se compromete a conformar con la participación de los expertos la política en materia cultural. Durante el encuentro privado, Peña Nieto estuvo acompañado por María Cristina García Cepeda, coordinadora de cultura, y Aurelio Nuño Mayer, coordinador de educación del equipo de la transición gubernamental. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.